Buscadores, creadores galácticos. Seguimos en directo ahora mismo 9 y 3 minutos. No podían faltar a esta cita los galácticos de este programa, que son todos los expertos y colaboradores que también se han querido unir en este programa tan especial, porque no solo iniciamos un nuevo proyecto que es Galaxia, sino que además cumplimos ya tres años en antena de este programa. Mucha gente me está preguntando, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Suscribirme a otro canal? No, no, es decir, el canal principal sigue siendo el mismo, que sale es ComunicaTV, también os podéis seguir en Sabiens, La Caja de Pandora, en Universalist y Comunidad Alternativa, los canales de siempre, solo que hemos cambiado el nombre del programa. Pero es que el nombre del programa, ese cambio va a llevar también a otras iniciativas, experiencias, que os vamos a ofrecer más allá de la radio y más allá de la televisión. Ya os iremos avanzando, es decir, no cambiamos el nombre por Capricho. Tiene mucho sentido, pero poco a poco ya os lo iremos desvelando. Así que el canal sigue siendo este, donde estés ahora sigue siendo, no hay que suscribirse a más canales. Nos vamos a marear tampoco con 50.000 canales, es lo que hay, ¿de acuerdo? Y, como no, no podía faltar otra galáctica, como es Yvonne Lois. Yvonne, bienvenida. Alex, bueno, felicidades. Bueno, gracias, gracias. Felicidades, son tres años, ¿eh? Tres años. Que se dice rápido. Tres años de esfuerzo, de sacrificio, noches sin dormir, peleas, discusiones. No, pero noches sin dormir tampoco nos pasemos. Es decir, alguna noche… ¿Seguro? Todo lo que se inicia, a ver, es que ya te me vas. Es que Yvonne, siempre igual, ¿eh? Ay, cómo me reí el otro día en casa. Es que más de rojo pasión. Hombre, por favor. Como tiene que ser. El rojo es un color que simboliza la pasión, pero también simboliza la fuerza. Y hoy, en un programa tan especial como hoy, hay que iniciar una nueva etapa con más fuerza que nunca. Y por eso, Yvonne, hoy, porque le dijimos, Yvonne, a ver, tenemos que hacer algo especial, por ser el aniversario, porque iniciamos también una nueva etapa, Galaxia. Y aquí nos ha traído, fijaos, ¿eh? Mira lo que ha montado aquí Yvonne en un momento, en un plis-plas. El ritual que haremos hoy. ¿De qué es este ritual? ¿Para qué es este ritual, Yvonne? Hay tanta necesidad económica en el mundo. Gente que le cuesta llegar a final de mes. O gente que no tiene solvencia económica para poder comerse un plato caliente al día. A partir de hoy, todos y cada uno de los que están conectados, van a poder realizar sus peticiones, pero no las escriban. Las tienen que pensar. Ya indicaremos cuándo es el momento de que tienen que pensar, cuándo se tienen que conectar con nosotros y con los guías espirituales. Se trata de tener prosperidad. Somos abundancia. Lo somos. Y atraemos la prosperidad. ¿Cómo es la frase? ¿Cómo es la oración de empoderamiento de Yvonne Lois? Vamos. Todos juntos, ¿eh? Todos juntos. Es de casa. Una, dos y tres. Yo me quiero, yo me mimo, yo me respeto, porque yo lo valgo. No, ahí está. Y este ritual, que es un ritual que va a haber peticiones por parte de los miembros del programa, pero también es un ritual en el que podéis participar vosotros. ¿Cómo pueden participar, Ivonne, en este ritual? Cuando iniciamos el ritual, en el momento en que yo empiezo a rezar, las personas tienen que mentalizar, tienen que visualizar qué es lo que realmente quieren. Y a partir de hoy, la vida de muchas personas van a empezar a cambiar. Veo que hay billetes de diferentes países, no solo los euros. Pero también hay dólares. Claro, porque aquí nos siguen personas de todos los países del mundo, Alex. Y todo el mundo que entre en este momento ya puede empezar a beneficiarse de la magia. Los que entren ahora, pero la petición la tienen que hacer justo en el momento que vamos al ritual. Correcto. Que será hacia el final del programa. ¿Por qué? Porque primero atenderemos también vuestras consultas en el chat. Ya sabéis que Ivonne, cuando viene aquí, como viene en directo, obviamente, quiere sobre todo atender vuestras consultas en el chat. Y eso es tan fácil como hacer vuestra pregunta en mayúsculas, nombre y apellidos, los de verdad, no me pongáis en el pseudónimo, fecha de nacimiento y el lugar donde estáis ahora mismo. Correcto. Y con quién estáis no hace falta. Eso no es necesario. Ay, Alex, el otro día estaba en casa y yo me reía. ¿Por qué? Del último programa que estuvimos hablando tú y yo, que hablamos del amor, de qué es lo que se puede hacer para fomentar la pareja. Y yo te dije, bueno, una cachetadilla, una cachetada. Y yo estaba en casa y digo, madre mía. Ah, yo creo que eso forma parte del juego, ¿no? El juego, la morbosidad. Pues sí. Y yo soy de las personas que siempre dicen que para mantener viva la relación sentimental hay que innovar. Hay que innovar. Sí, ahora no nos vayamos a 50 sombras de Grey, por ejemplo, ¿me entiendes? Ejemplo de innovación, ¿cuál sería? Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí puedo leer. Aún estamos en horario infantil. Lo más importante es el cariño, el respeto y decirse las cosas a la cara. No ocultar nada. Transparencia. Si algo nos duele o algo nos molesta, decirlo. Explicar o por eso lo guardamos. Luego, cualquier día estallamos y nuestra pareja no sabrá de dónde vienen los tiros. Dirá, oye, pero ¿qué te pasa? Tampoco hay para tanto. ¿Por qué? Porque ha habido ahí un rencor almacenado. Porque se te enquista. Ahí está. Y se te queda ahí una llaga que estás todo el día comiéndote la cabeza. Es que ¿por qué no se lo digo? Es que tal. Es que cual. Y ya llega un momento que estallas. Pues tenemos que quitar esos quistes. Sí. A ver, para el ritual, porque la gente me está preguntando, pero la petición, Ivón, ¿cómo se hace? Cuando hagamos el ritual, ¿cómo tienen que hacer la petición ellos? Lo tienen que hacer mentalmente. Hay que dejar una cosa muy clara. En la magia existe el hermetismo. Si te das cuenta, las peticiones del equipo no las he visto. No quiero saberlas. No quiero que me las cuentes. Se trata simplemente de tener ese hermetismo con uno mismo, centrarse, visualizarse y visualizar la petición. Porque el poder de la mente es impresionante. El que quiera encender una velita en casa lo puede hacer. Porque eso también ayuda a la conexión espiritual y fomenta muchas cosas también. Algo muy importante por eso. Tenéis que estar conectados en directo en el momento que hagamos el ritual. Y quedarse hasta el final. Y quedarse hasta el final. O sea, no vale eso de decir, bueno, hago la petición ahora, me desconecto y ya lo veré luego en el diferido. Porque la energía se va a enviar ahora en el directo. El ritual, la gracia está en el directo. Por lo tanto, tenéis que estar conectados todo el rato hasta que se acabe el ritual para que esa petición cristalice. Y lo más importante es una petición privada. No hay que explicársela a nadie. No hay que decírsela a nadie. ¿Por qué las peticiones no se pueden hacer públicas? Por el simple motivo de que cuando tú hablas, lo exteriorizas y se lo lleva el viento. Por eso es importante tener la boca cerrada. En boca cerrada no entran moscas. Y la fuerza muchas veces se va por la boca. Por eso, yo siempre lo digo en el programa, los proyectos hasta que no están cerrados, están cristalizados mejor, comentarlo, pues sí, a las personas más cercanas quizá, pero tampoco le falta pregonar los cuatro vientos. No, a veces tampoco es necesario comentarlo hasta que no esté firmado todo. Ahí está. Es que es súper importante el hermetismo, la manera de tener en silencio tus cosas. Porque hay que permitir que cristalice. La fuerza está ahí, ¿no? Está la intención. Tener que cristalizar en tu interior. Si abres la boca y se te va por la boca, ya no cristaliza. En tu mente. Ahí está. Tienes que visualizar. También la gente dice, yo quiero dinero. Sí. Vas a tener dinero. Pero si realmente tus guías espirituales entienden que para tener dinero tienes que cambiar, tienes que hacer alguna opción o alguna acción diferente, también hay que hacerlo. Yo he empezado esta mañana este ritual limpiando. Porque antes de hacer una apertura del éxito, de la prosperidad, hay que limpiar los obstáculos, miedos, dudas, inseguridades, negatividades para garantizar el éxito. La gente que ha trabajado conmigo ya sabe de lo que hablo. Vamos a hacer un repaso rápido de los elementos del ritual antes de pasar a las consultas. Aquí tenemos tres velas. La roja, la verde y la dorada. ¿Por qué estas velas? ¿Dinero? Él dice el color dorado. Estas velas hablarían de apertura de caminos hacia el trabajo y hacia la estabilidad. Hasta ahí puedo leer. Qué bien. Y ahí veo la copa de agua. Sí. ¿Por qué utilizas siempre una copa de agua, Ivonne? Que esto me lo preguntan mucho. Bueno, porque para mí el elemento agua es crucial. Sin agua no hay nada. Mira, ahí está. Y la carta. ¿Y esa carta? ¿Es la carta el as de oro? Es el as de oro. El as de oro. El éxito total y rotundo. Qué bien. Ya tiene sus años. Pues esto es lo que vais a tener vosotros. Ya tiene sus años esta carta. Total y rotundo. Pues este es el éxito que vais a tener. Eso sí. Recordad, es muy importante la intención. Estar conectados con este ritual colectivo. Por aquí se va a juntar energía divón. Que no energía tiene. La mía. Pero la vuestra también. Estáis conectados desde casa. Total. Por eso es tan importante que estéis todos conectados con la intención, con esa petición privada, sintiéndola en vuestro interior todo el rato que dule el ritual hasta el final. No desconectarse antes en ningún momento. La fe es súper importante. Por supuesto. A la hora de que tú haces una petición al universo tienes que estar totalmente convencido, convencida de que realmente va a ser así. Si dudas, la pifias. Así de claro. Y bueno, vamos a las consultas, que tenemos un montón. Luego ya pasaremos al ritual. Por cierto. Dime. Por cierto, me gustaría saludarte de parte de Hugo, de Estados Unidos. Hola, Hugo. Que me ha enviado un WhatsApp y me ha dicho, cuando estés con Alex, mándale saludos de mi parte. Saludado estás. Hugo, saludado. Muchas gracias. Un saludo también de mi parte. Y también mandar un saludo a Ana, que se encuentra en Hamburgo, que acaba de tener una pérdida familiar. Y yo ya se lo he dicho por WhatsApp, pero desde aquí también mandarle un fuerte abrazo y que aquí estoy para todo lo que necesites. También saludo a David. Pues también en esta parte te acompañamos. A un gran seguidor del programa que se llama Primo, que le felicitamos para su cumpleaños, que le cantamos el cumpleaños feliz también. Y bueno, a todas y cada una de esas personas, que son miles, que conectan conmigo a través de las apariciones que hago aquí. Qué bien. Ivonne, vamos a las consultas. Venga, vamos a por ello. Recordad el nombre verdadero. Mariana, desde Barcelona. Espera, es que va el chat. Uy, ¿será nuestra Mariana? ¿De Hospitalet? Pues ahí pone desde Barcelona. Podría ser. Oh, justo estaba pensando en ella. Pues Mariana, confirmanos si eres desde... Del Hospitalet. La fecha de nacimiento de Mariana es el 26 de octubre de 1972. Y pregunta, ¿qué me espera este año, Ivonne? Bueno, yo más que hablar de este año, vamos a hablar de un futuro inmediato. Vamos a hablar de la aquí y el ahora y qué es lo que tienes que hacer para que tengas un buen futuro en un momento determinado. Lo primero que tienes que hacer es creer en ti y no discutas por tonterías. Dicen las cartas que tú eres una mujer empoderada y que tienes que creer en ti y en tu don. Jolín, sale la emperatriz y la carta del sol, un éxito total y rotundo. Habla de equilibrio y habla de estabilidad. Qué bien. Pero hay que hacer cositas para garantizar. Cuando las cartas te hablan de manera muy positiva, es genial. Pero también te dicen, te viene algo muy bueno, muy positivo. Pero hay que trabajar para que eso coja el camino que lleva. A veces, si necesitáis consejos para saber cómo trabajar, sobre todo desde un punto de vista energético, mágico, os podéis poner en contacto también con Ivonne, en su número de teléfono, que os ayudará. Porque aparte de ser santera, nuestra santera gallega, canalizadora, también es una especialista en rituales. Tiene mucha práctica con los rituales. Tiene una gracia especial, una gracia divina con los rituales. Soy gallega. Bueno, por eso le pedimos hacer el ritual, precisamente. Seguimos. Más mensajes. Lourdes Correa, desde Venezuela, nacida el 11 de febrero de 1977. Pregunta por los emprendimientos y la prosperidad. Pues es una buena pregunta y ella debería de quedarse… Hacer el ritual. Hacer el ritual. Por el simple motivo de que ella tiene muchos tropiezos y muchos percances y ha tenido bastantes golpes de la vida, porque siempre ha dado más de lo que ha recibido. Y a partir de hoy su vida va a cambiar. Tiene uno o varios proyectos y primero tiene que empezar uno y cuando esté encaminado que empiece el otro. Que mucho abarca, poco alcanza. Eso mismo. Que mucho abarca, poco aprieta. Recordamos, dentro de unos minutos llevaremos a cabo el ritual. Tienes que estar conectados en el chat con nosotros, en casa, haciendo esa petición privada, con esa intención, que es lo que hará que vuestro deseo, vuestra petición se materialice, se lleve a cabo, se haga real. Y algo también muy importante, tenemos que sumar a muchas personas. Cuanta más gente esté conectada para hacer este ritual, más probabilidades, obviamente, habrá de que vuestro deseo se haga realidad lo antes posible. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar energía, energía, mi energía, vuestra energía, y sumar toda esa energía en este ritual ahora aquí en directo. Por lo tanto, os agradecería, si queréis, que compartáis el enlace de este vídeo con amigos, familiares, conocidos, en el Facebook, con quien queráis. Porque cuanta más gente seamos, más éxito tendremos. Y cuanta más gente seamos, más espiritualidades se van a querer contactar y probablemente hayan mensajes de mediunidad para alguna de las personas que estén conectadas. ¿Durante el ritual? Porque yo pido la bendición de mis guías, de los tuyos, de los del equipo, de todas las personas. Qué bueno. Bueno, pues ya lo sabéis. Compartid el vídeo, que llegue a la máxima gente posible para ayudar también a la máxima gente posible. Seguimos con, desde Galicia, mira, María Eugenia, de Galicia, una paisana tuya. Nacida el 28 de noviembre de 1978, pregunta, no sé ahora mismo cuál es mi camino en lo profesional, estoy un poco perdida. ¿Podrías darme algo de luz, Ivonne? Gracias. Bueno, le voy a saludar en gallego, con vuestro permiso. Buenas tardes, paisana. Gracias por contactar. Bueno, claro que estás perdida, porque estás metida ahora mismo en un pozo que no encuentras la cuerda para subir. Te voy a ayudar, te voy a ayudar a encaminar tu vida para romper negatividades que te han perturbado. Negatividades que te han generado una serie de obstáculos. Mira, te voy a decir, hay una espiritualidad masculina que forma parte de tu cuadro espiritual que me dice que eres una persona que tienes que aprender a quererte tú y a valorarte tú y no tanto a los demás. Ese es el mensaje. Te agradecería que contactaras conmigo por WhatsApp, que te tengo que hablar en privado, por respeto a su privacidad, más que nada, ¿eh, Alex? Seguimos, más consultas. Un momentito, recordate, en mayúsculas. Tenemos a Joel, Joel Reyes, nacido el 27 de febrero de 1992. Dice, quiero saber qué me quieren transmitir mis guías espirituales. Fíjate, las cartas, es que yo alucino cada día más. ¿Tienes miedo del móvil o qué? Es que lo has mirado así. ¿El qué? ¿Tienes miedo del móvil? No, vaya a ser que me des, ¿no? Que se dispare. Mira, fíjate si hay una conexión espiritual aquí y ahora, que las cartas están diciendo, tienes espiritualidades que se quieren comunicar contigo. La carta de la templanza habla de la comunicación espiritual y el juicio habla de sus guías espirituales que se quieren comunicar con él. Él tiene un don y le voy a ayudar a desarrollarlo. Él ahora mismo está como un poco perturbado, está indeciso, pero eso es provocado porque los guías espirituales, digamos, le hacen manifestaciones que él no sabe cómo encajarlas. ¿De dónde es? Pues no lo dice. Bueno, pero es de aquí, del país. No lo sé, no dice de qué sitio es. Que me escriba. Porque, ¿sabes? Te voy a explicar lo que pasa. Hay personas que tienen un don más desarrollado que otros, pero que tienes que ayudarles a seguir desarrollando ese don y a poder que ellos entiendan los mensajes de los guías. Porque los guías espirituales te hablan a través de los sueños o a veces estás sentado en la parada del autobús y te dicen algo. Y te quedas así como diciendo, ¿quién me ha hablado? A través del agua, a través del fuego. Se manifiestan de 50.000 maneras diferentes. Y hay que ayudar a las personas a desarrollar su capacidad espiritual para que aprendan a escuchar los mensajes. Pues ya lo sabes, ponte en contacto con Yvonne. En contacte. En contacte. En contacte. Con Yvonne. Hombre, todas las que ha llegado, pues hablo catalán. Claro. Escolta, aunque yo también hablo catalán. Claro que sí. Pues ponte en contacto con Yvonne en ese teléfono que veis ahí en pantalla. 640 20 43 43 640 20 43 43. Yo hablo siete idiomas, Alex. Siete idiomas. Yo dos y medio. Seguimos. Ana María Catalán, de Torre de Embarra, Barcelona. Hoy, mira. Nacida el 24 de mayo de 1969. Pide un mensaje de sus guías. Que no coja tanta lucha con las situaciones de vida. Porque ella tiene muchas ilusiones de empezar, de iniciar, de realizar algún proyecto. Y a veces comete el error de comentarlo o a veces comete el error de dudar. Ella es muy poderosa. Tiene que aprender a quitarse la tristeza de su interior. Torre de Embarra. Un saludo a Torre de Embarra. Pues sí, que es mi pueblo. Yo vivo allí. Es que mis tíos viven allí. Pues sí. Pues el mundo es un pañuelo. Oye, todo el mundo ha pasado por Torre de Embarra o viví en Torre de Embarra. Yo no sé qué pasa con Torre de Embarra. Es que es mágico. Tiene mucho poder Torre de Embarra. Es mágico. Bueno, yo cuando voy, me descanso y camino por toda la playa. Desde el puerto a esquerdas. Es increíble la playa de Torre de Embarra. Y el agua es una de las mejores playas de Europa, Torre de Embarra. Porque se ve que el agua tiene más yodo de lo normal. Perfecto. Con lo cual es un agua que cicatriza heridas. Pero cicatriza heridas en todos los sentidos. Físicas, emocionales y espirituales. Es una agua muy poderosa. El poder del agua ayuda a equilibrar las emociones. Hay personas que me dicen ¿Y cómo me vas a hacer el ritual de las emociones? ¿Cómo me vas a ayudar? Trabajando con el elemento agua. Hasta ahí puedo leer. Porque siempre digo que la parte de la magia siempre tiene un secreto. Si lo cuentas o lo revelas todo, pierde su esencia. Así es. Por eso no se puede explicar todo. Correcto. Ni revelarlo todo. ¿Por qué? Porque se va la fuerza por la boca, lo decimos. Se va la fuerza por la boca. La magia a veces se escapa por la boca. Totalmente. Pero igual que también se escapa por la boca, las maldiciones. No se puede maldecir. No. Y criticar menos. ¡Uf! Es que se puede volver en tu contra. Mira, los chismes. ¡Uf! Los comentarios fuera de lugar. ¡Uf! Generan conflictos. No se puede hablar mal de la gente. Porque lo que tú hablas mal de las personas se te va a rebotar. Claro. Porque el que no se limpia con un laurel se limpia con otra cosa. Si, por ejemplo, yo hago limpiezas, yo no le deseo jamás el mal a nadie. Pero cuando limpias lo que te han echado, eso vuelve a su lugar. ¿Sabes por qué no se puede desear el mal a nadie? Porque esa persona es padre como tú o madre como tú. Claro. Es hijo que cuida también de sus padres si no se encuentran bien. Tiene también sus problemas. También quizá tiene sus deudas, tiene sus historias. Y es como tú. Es un ser humano como tú. Y quizá has tenido la mala suerte de haber tenido una mala experiencia con él. Hay una persona que siempre me dice, una persona que yo quiero y admiro muchísimo, que siempre me dice humildad y paciencia. Y si lo llevas a buena cabalidad, la vida te premia. No te metas en lo que no te importa. No hables de nadie. No le enciendas una vela para joderle la vida a otra persona. Perdón por la palabra. Mira, es que enciende la vela para ayudarte a ti. Correcto. Para hacer una petición. Correcto. Es lo que vamos a hacer hoy. Pero no para incordiar a otra persona. Hoy vamos a ayudar a millones de personas. Te lo digo con el corazón en la mano. Estoy seguro. Porque yo esta mañana, no sé si has visto el vídeo que he estado en el río. Sí, sí, sí. Ese es el río que está justo debajo de mi casa. Y he ido ahí a empezar el ritual para garantizar el éxito y la prosperidad y el vencimiento sobre todas las dificultades, Alex. O sea, este ritual ya ha empezado por la mañana. Claro. Y hoy va a ser, ahora va a ser el desenlace. Sí, porque lo he tenido que hacer en petit comité, porque como siempre digo, hay cosas que no se pueden dejar ver. Hubo una persona que me pedía que si el ritual que le iba a hacer a ella lo podía grabar. No se puede grabar. Es que eso que, bueno, me voy a callar ahí. No se puede grabar. Y bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si empezamos ya el ritual? Porque la gente está muy pendiente del ritual y quiere hacer ya sus peticiones. Alex, tú mandas. Gracias. Por fin alguien me dice esto. Y ahora, ahora, toda la vida esperando que me dijera, Alex, tú mandas. Genial. Ivonne, pues, ¿qué necesitas para hacer el ritual? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, me tengo que poner de pie. Lo digo por... Ponte de pie. A ver, Víctor, Ivonne se va a poner de pie. Lo sabéis, ¿no? Pues se pondrá de pie. Así que, vosotros mismos. Uy, lo digo por el micro también. El micro, póntelo en el bolso. ¿No tienes un bolsillo por ahí? No, esto es de... Ah, esto es de atrezzo. Es de atrezzo. Bueno, pero lo puedo poner aquí, ¿no? Sí, aquí lo puedes poner, sí. No se trata. No se caiga, no hay problema. No, lo pongo aquí. Vale. Y yo lo que voy a hacer, yo sé que me voy a mover un poquito, ¿eh? Para que veáis todo el ritual, cómo se va a hacer y se va a desarrollar. Hay que mostrarlo bien. Vamos a ver. Esto es que yo, de geometría sagrada, la verdad que no entiendo, le he pedido a una persona que lo haga específicamente para vosotros, para dejarlo aquí. Las peticiones están aquí. Está la pirita, que esta pirita lleva conmigo un montón de años. Y es para garantizar todavía más la abundancia, el éxito, la prosperidad y el vencimiento. Es atrayente del dinero. ¿Qué te ha caído ahí? La salvia. La salvia. Sí, el atadito de salvia. Yo siempre limpio, si te has dado cuenta, Alex, antes de empezar el programa he encendido una barrita de incienso, de rosas. He encendido la salvia para depurar un poco espiritualmente hablando el centro, el local, el establecimiento. Llámalo como quieras, el espacio. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahora mismo, todos y cada uno de los que estáis en vuestras casas, si queréis podéis encender una vela, tenéis el momento ahora. Si no lo queréis hacer, no es obligatorio. Pero sí necesito que cerréis los ojos, que visualicéis la petición y vamos a ver cómo el universo os premia. Ahí, como veis en el centro, hay peticiones que hemos hecho miembros del equipo. Ahí están un papel, dobladas, papel doblado. Pido la bendición de todos mis guías espirituales, la bendición de mi ángel de la guarda, la bendición de los guías espirituales de todas y cada una de las personas que estén conectadas conmigo aquí y ahora. Así como se consumen estas velas, la pobreza se cambia aquí y ahora. Por el poder de tres veces tres invoco el poder de los guías espirituales de todas y cada una de las personas que se encuentran aquí y ahora en este mismo instante, en cualquier parte del lugar del mundo. Que a través de este ritual y a partir de hoy su vida transmute de negativo a positivo. Por el poder de tres veces tres. Así es y así será. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día, dánoslo y perdona nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Por el poder de tres veces tres. Por el poder de tres veces tres. Por el poder de tres veces tres. Yo, Yvonne Lois, decreto aquí y ahora que se abran los caminos hacia el éxito. Que se abran los caminos hacia la prosperidad. Que los negocios fluyan, que haya abundancia, que haya felicidad, que todas las complicaciones económicas queden resueltas aquí y ahora. Todas y cada una de las personas que están aquí y ahora, en cualquier parte del mundo en el cual se encuentren, que a partir de hoy su vida empieza a cambiar, que a partir de este mismo instante se le abran los caminos a la felicidad, al amor, a la salud. Principalmente pidamos salud que después vendrá el éxito. Que nunca falte el trabajo, que ninguna casa falte el trabajo, que ninguna casa falte el amor, que ninguna casa falte la felicidad y que todas las casas, a partir de hoy, gocen de prosperidad. Somos abundancia, atraemos la prosperidad. Somos abundancia, atraemos la prosperidad. Esto se coloca aquí igual que cuando la gente tiene sus rituales, para que se ritualice también con la misma intensidad. Gracias. 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 Declaro abierto el ritual. Que la bendición de mis ancestros llegue a todas y cada una de las casas. Que la bendición de mis ancestros arrope a todas aquellas personas que estén necesitadas de este ritual. Que la bendición de mis ancestros se una con la bendición de todos los ancestros, de todas las personas que están conectadas en este mismo instante. Que la bendición del ángel de la guarda de todas esas personas le ayude a conseguir sus objetivos. Felicidad, éxito, prosperidad, prosperidad, prosperidad. Hay una persona que nos está viendo que está enferma y que no lo sabe. Tiene una enfermedad que debería de ir al médico. No me dicen nombre, pero bueno, ya buscaremos saber cómo podemos contactar. O cómo esa persona, es una mujer, cómo esa persona, esa mujer puede contactar conmigo. A partir de hoy se acabó la tristeza. Se acabó la manipulación. Se acabaron los miedos. Porque aquí y ahora vamos a tener éxito total y rotundo. Porque a partir de hoy todos y cada uno de vosotros vais a empezar a notar un cambio radical a vuestras vidas. Porque a partir de hoy lo decreto aquí y ahora van a cambiar las cosas. Las velas se tienen que dejar encendidas. Las velas se tienen que dejar encendidas. Espero que todos y cada uno de vosotros hayáis visualizado lo que queréis. Hay quien quiere comprar una casa. Hay quien necesita vender una casa para comprar otra. Hay quien necesita vender un terreno. Este ritual es para eso. Para garantizar el éxito en todo lo que vosotros decidáis realizar. Si dudas, pierdes. Si tienes miedo, pierdes. Hay que tener fe. Hay que tener fuerza. Y hay que pedir ayuda si la necesitas. Que para eso estamos aquí. Por y para ti. Para ayudarte, guiarte, orientarte en todo lo que tú nos permitas. En cualquier lugar que te encuentres, tú vas a obtener un beneficio. En cualquier lugar que tú te visualices, vas a lograr tu objetivo. En cualquier lugar que tú necesites una ayuda, vas a recibir las respuestas. Este ritual va a cambiar la vida de todos y cada uno de nosotros. Así es y así será. Muchas gracias, Ivonne. Qué intensidad, qué energía, qué fuerza lo que hemos vivido ahora mismo aquí en el plato de Galaxia. Bueno, oye, empezar un programa, Galaxia, con un ritual tan poderoso que además va a ayudar a tantas personas. Yo creo que es la mejor manera de acabar el programa de hoy, de poner la guinda, el sello de oro. ¿Sabes por qué rezo? ¿Por qué? Porque mis ancestros son católicos. Y es una manera de rendirle pleitesía. Muchas de las personas que se conectan y que están con nosotros tienen ancestros católicos. Y el rezar es importante porque te aporta un equilibrio y una espiritualidad paz mental impresionante. Y te abre puertas. Reza lo que quieras. Medita lo que quieras. Eso es lo que cada persona decida, ¿no? Pero sí es importante. Ha habido un momento que me he quedado en silencio porque he rezado en otro idioma que no puedo tampoco, de alguna manera, revelar. Personas que no tenían hoy, tendrán, te escribirán. Que además me gustaría que la gente escribiera para decir, Ivonne, Alex, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Sí, explícanos qué habéis sentido durante la tertulia. Yo he sentido mucha energía, pero energía, alegría, como prosperidad. No sé, he sentido como una alegría de prosperidad, de abundancia. Me ha gustado mucho. Es que te voy a decir una cosa. Si te has dado cuenta, he pedido felicidad y amor. Porque si tienes felicidad, tu mente está positiva y atraes. Si tu mente está negativa, lo único que vas a atraer van a ser desgracias. Si tú estás en tu casa, es que no me toca la lotería, es que no me entra dinero, es que… Fatal. Cambia el chip. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, visualizo que tengo dinero en la cuenta. Visualizo que tengo no sé qué, visualizo que soy rico. Y cuando hablamos de que soy rico, no hablamos únicamente de la prosperidad. Rico en salud, rico en felicidad, rico en amor. Que para el amor no te hace falta estar con una pareja. Yo ahora estoy sola y estoy muy bien. Muy bien. Que el otro día me habló un señor de Estados Unidos pidiéndome una relación. ¿Cómo? Sí, sí. Tal cual, como te lo cuento. Y yo ahora mismo, Alex, estoy tan centrada en mí… En ayudar en tu trabajo y no estás para historias. Pero es que ¿quién va a comprender mi ritmo de vida, Alex? ¿Qué hombre va a comprender mi ritmo de vida? Si no tengo tiempo ni va a ir. El que te quiera. ¿No? Es decir… Bueno. Nunca se sabe esto. Y bueno, nunca se sabe. Que, por cierto, para los que me estás pidiendo continuamente a ver si podíamos dar rituales, sobre todo centrados en el amor, ¿no? ¿Cómo poder encontrar el alma gemela? ¿Cómo saber… Entender también, ¿no? ¿Por qué no tengo pareja? Y entonces, ¿qué puedo hacer para tener esa pareja? ¿Para no estar solo o estar sola? Recordar que Ivón, el 14 de febrero, va a hacer un taller que ya… Claro, yo ya tengo la información del taller, sé lo que va a hacer Ivón, y eso va a ser espectacular lo que vamos a poder experimentar aquí, en el centro de galaxia, el 14 de febrero. Va a ser un curso galáctico. Y que te voy a decir una cosa, que voy a preparar un ritual para el amor, específico. No lo he traído hoy porque ya me parecía demasiado. Traer este ritual, traer el otro… No tenemos tanto tiempo para poder entrar en pequeños detalles. Ahí está. Pero el próximo lo traigo. A los que queréis apuntaros al taller, ya lo sabéis, me escribís un correo a alex.comunica.com, alex.comunica.com, y os daré todos los detalles para apuntaros al taller que será presencial y online el 14 de febrero con Ivón Lois. Bueno, sensaciones buenísimas todas, que a gusto, que bien he sentido. Teresa dice, he sentido muchísima emoción y fuerza. Nelly Crespo dice, yo soy salud, yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy paz. Muchas gracias al programa de Galaxia, a la maestra Ivonne. Me gusta esto ya, que ya vayáis cogiendo el nombre de Galaxia. Claro. Veo que os gusta, veo que os gusta el nombre. A mí me encanta. Veo que hemos acertado con el nombre, creo que hemos acertado. Ivonne, muchas gracias. Ya se acabó el programa de hoy. Se me pasa el tiempo volando, Alex. Cuando se está en buena compañía. El tiempo me pasa volando. Of course. Sí, claro. Ivonne, muchas gracias. Gracias a ti, Alex. Y gracias a todos vosotros, por supuesto. Bendiciones.